Arfá No estoy llorando, es la lluvia que moja mis ojos No estoy lamentando, ser tan pobre y vivir trabajando Me sorprende la madrugada, y le digo a mi madre amada Que comienza otra jornada, y que reze por mi Si al buscarme la vida yo no vuelvo Y que reze por mi, si al buscarme la vida yo no vuelvo No, no estoy llorando, es la lluvia que moja mis ojos No estoy lamentando, ser tan pobre y vivir trabajando Me sorprende la madrugada, y le digo a mi madre amada Que comienza otra jornada, y que reze por mi Si al buscarme la vida yo no vuelvo Y que reze por mi, si al buscarme la vida yo no vuelvo No estoy llorando, y que reze por mi madre amada Que reze por mi madre amada No estoy llorando, y que reze por mi madre amada No estoy llorando, y que reze por mi madre amada